Y nuevamente, nuevamente, conquistando, conquistando, el famoso alguien, con el que representa, Nueva York, Nueva York. José, el Magic, échale. ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte, de que te vayas al día a enamorar. Necesito que regreses, al menos dime dónde estás, no quiero irte a buscar, no quiero esperarme. Y con sabor, con rosas, en traviesito. Y con amor, y con amor, mandando el sueño. Con amor, y 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 con amor. ¡Echale! ¿Cómo haré para olvidarte, para dejar de pensar en ti? ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte, de que te vayas al día a enamorar Necesito que regreses, al menos dime dónde estás Yo quiero irte a buscar, no quiero esperarme